Bueno, pues la verdad el calendario ha sido un poco raro para nosotros porque después del primer partido lo que te apetece es seguir jugando, pero bueno, ya el tema del rayo lo conocíamos, sabíamos que la segunda jornada el partido se aplazaba y ahora tenemos el duelo con el Barcelona, un rival que no hace falta presentación y al que no hace falta motivar a las jugadoras porque es lógico que ante un rival de esta categoría pues todo el plantel esté motivado. Sí, nosotros seguimos la línea de trabajo, desde que tenemos el calendario en la mano sabemos dónde hay que hacer ese tipo de entrenamientos para llegar lo mejor posible al partido. El equipo ha trabajado con normalidad, ha trabajado bien, con ganas y espero que el domingo plantamos en el campo ese trabajo que hemos realizado. El Barcelona, mejor no cogerlo nunca, pero como tú dices, el Barcelona está súper rodado este año porque tuvo la Champions, después tuvieron un parón, pero llevan tiempo entrenando, llevan tiempo trabajando y un equipo que tiene a la perfección todos sus conceptos tácticos más que trabajados y es un equipo que juega casi de memoria. De hecho, ahí están los resultados que lleva a lo largo de esta temporada entre Copa de la Reina y Liga, que si no recuerdo más son 16 goles a favor y 0 en contra. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo está Cinta, que creo que lo ha recuperado en este partido? Sí, poco a poco Cinta va teniendo mejor nivel, se ha llevado mucho tiempo parada, todavía no está ni mucho menos en su mejor momento, pero bueno, ya puede entrar en la convocatoria y espero que pronto se pueda contar con ella al 100%. Bien, hemos tenido algunos problemas físicos con Miquela, que se lesionó el pasado sábado en un entrenamiento y Jenny Morillas, que también en ese mismo partido, pues tuvo un problema en un dedo del pie. Están ahí tratando de llegar en las mejores condiciones al domingo, vamos a ver si se puede contar con las dos o con una. Bueno, sí, la verdad que aquí hemos conseguido incluso ganar partidos, puntos, empates, derrotas mínimas como la del año pasado 0-1. Barcelona nunca se ha sentido cómodo en este campo. De todas formas, el Barcelona lo único que ha hecho en estas últimas temporadas ha sido crecer como equipo. Cada año tiene más potencial y nosotros tenemos que trabajar nuestras bases, no hay ningún equipo imbatible, no hay ningún equipo perfecto. Entonces tenemos que trabajar esos mínimos defectos que pueda tener el Barcelona para tratar de que el partido se incline a ese tipo de juego que nosotros... Es una pena que en este campo no se pueda llenar a tope el próximo domingo, porque seguro que iba a haber una entrada impresionante de público, pero bueno, ahora mismo lo importante es seguir los protocolos marcados y nos tendremos que conformar con esa asistencia reducida, pero que seguro que va a estar en todo momento con el equipo.